en esta ocasión les vamos a recomendar team titans contra x-men es un glorioso título de los 80 con chris clermont escribiendo y walt simonson en el dibujo básicamente dark side quiere apoderarse de dark phoenix para al fin de obtener la cuestión ante de la antivida y obviamente los x-men y los team titans como buenos superhéroes primero se pelean entre ellos y luego ya se hacen amigos para derrotar a los malos incluyendo de esto está muy recomendable está ligera la lectura y muy entretenida y y y y ¡Gracias!